Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde para recibir la palabra del Señor, para regocijarnos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, en todas las bendiciones, la misericordia que Él tiene con nosotros cada día. Le damos gracias al Señor. Señor, en estos momentos nos preparamos, vamos a comenzar en oración. Señor, humildemente venimos en esta tarde delante de tu presencia, agradecido por todas las bendiciones con las cuales tú nos colmas, Señor. Gracias por esas oportunidades que tú abres para nosotros, gracias por esas puertas que tú cierras, Señor. Gracias, Señor, por habernos levantado esta mañana, que podamos estar aquí en esta tarde delante de tu presencia. Todo aquel que aún viene en camino, pedimos que tú los cubras, Señor, que tú asegures que ellos lleguen aquí o donde vayan a sus respectivas iglesias, Señor, a recibir tu palabra, cúbrelos, protégelos, Señor. Aquellos que se encuentran en casa, Señor, que no pueden estar con nosotros en este día, te pedimos que tú le des ese toque sobrenatural, que tú los sanes, Señor, de su mente, de su cuerpo, de su alma, Señor. Tú eres el doctor, sobre todo, doctor, Jehová Rafa, y pedimos ese toque sobrenatural. Te damos gracias, Señor, te pedimos, mi Dios, que nos abra nuestra mente para recibir tu palabra, el corazón, para que tu palabra se grabe en ella y esté siempre presente en mente y en nuestra boca para nosotros poder compartir la vida que tú nos da a nosotros como otros seres allá afuera. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, tú eres grande, aleluya. Te amo, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, tú eres grande, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, lleno este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en mí yo lo creo creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí yo creo creo en ti Jesús y lo que harás en mí creo en ti Jesús y lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios 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 Creo en ti Jesús en lo que harás en mí en lo que harás en mí en mí Aleluya 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 Abre los ojos de mi corazón Señor Abre los ojos de mi corazón Yo quiero verte Yo quiero verte Abre los ojos de mi corazón Señor, abre los ojos de mi corazón Yo quiero verte, yo quiero verte Te veo en tu inmensidad, brillando en la luz de tu gloria Te daba tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo Tu inmensidad, brillando en la luz de tu gloria Te daba tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo Abre los ojos de mi corazón Señor, abre los ojos de mi corazón Yo quiero verte, yo quiero verte Abre los ojos de mi corazón Señor, abre los ojos de mi corazón Yo quiero verte Señor, yo quiero verte Te veo en tu inmensidad, brillando en la luz de tu gloria Te daba tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo Tu inmensidad, brillando en la luz de tu gloria Te daba tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo, santo Santo, 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 santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte 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 Si podemos cantar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte En esta tarde, Señor Santo, santo, santo Queremos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte De nuevo, aleluya Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte 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 Aleluya Queremos verte, Señor Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y nosotros queremos verte, Señor Aleluya Gracias, Señor Por lo que Tú hiciste en el Calvario A nosotros Aleluya 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 Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Señor, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor me ha dado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, precioso Jesús, precioso Jesús. Amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aleluya, gracias Señor, tú siempre estás con nosotros. Aleluya, te adoramos Señor. Aleluya, te glorificamos Señor. No puedo vivir sin ti. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor eres fiel, siempre fiel, siempre fiel? Aleluya, aleluya. Te damos gracias Señor. Tú siempre eres fiel con nosotros. Aleluya. Nosotros cambiamos, pero tú, Señor, tú nunca cambias. Aleluya. Gracias Señor. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel Tú eres bueno Señor, tú nunca cambias Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel Aleluya, let me hear you Aleluya, siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, Aleluya Gracias Señor Eres fiel, siempre fiel Eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos, te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, Aleluya Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya Tan fiel, tan fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel, tan fiel Eres el Señor y Él es fiel Aleluya, Aleluya Damos gracias a Dios Por su fidelidad Por su fidelidad Porque Él es fiel Aunque nosotros a veces no somos fiel Él sigue siendo fiel Gracias a Dios por este servicio Por traernos a este servicio tan precioso Damos gracias por su fidelidad Aleluya Vamos a estar puestos en pies Vamos a orar Aleluya Aleluya Es que Dios es bueno Aleluya, Aleluya Te damos gracias Señor Por las alabanzas Te damos gracias Señor Por tu Santo Espíritu Que se mueve En vuestros medios Te pedimos Señor Que tenga libertad En esta hora Que sigues moviendo Que sigues moviendo Espíritu Santo Abra vuestros corazones Vuestros oídos Para recibir tu palabra Pido que tú nos revela Tú nos revela Y que podemos entender Que tú nos ama En una manera tan especial Y tan profundo Que no podemos captar La profundidad de tu amor Gracias Señor Gracias Señor Por tu palabra Que va a ser leída En su nombre Pedimos todo esto Amén Amén Vamos a leer En Romanos 8 Capítulo 8 Versículo 35 39 Perdón Paul's letter to the brothers Capítulo 8 Perdón 35 Y leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Tal como está escrito Por causa tuya Somos puestos a muerte Todo el día Somos considerados Como ovejas Para el matadero Pero en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Porque estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén 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 Aleluya Se pueden sentar Gracias mi Dios Gracias mi Dios Dios busca Un relación De amor Con nosotros Las primeras Dos unidades A las que presenté Te mostraron Algunas verdades Básicas Para Conocer Y hacer La voluntad De Dios Hablamos De como Dios Siempre está Trabajando A nuestro Alrededor Y que necesitamos Unirnos A Él En lo que Él está Haciendo No al revés De hecho Debemos Llegar Hasta Ajustar Nuestra Vida Para hacer Espacio A su Voluntad Especialmente Cuando Nos sentimos Cómodos Haciendo Lo que Queremos Hacer Aprendimos Que El tipo De persona Que Dios Usa Es una Persona Moldeable Y Dios Es capaz De lograr Su propósito Usando Su vida Porque Dios Tiene Un relación Profunda Con ellos Dios Tiene una Relación Con ellos Porque Dios Lo buscó Y persiguió Esa relación Primero Aprendimos Que Dios Busca Hacer Lo mismo Con Nosotros Porque Él Nos ama Esta unidad Unidad 3 Se centra En la Realidad Número 2 Como Dios Mismo Persigue Una relación Amorosa Contigo Con nosotros Este amor Es seguro Constante Nunca falla Y No hay Nada Que puede Separarnos Del amor De Dios Que se Revela En Cristo Jesús Nuestro Señor Y que pueda Traernos Victoria Y autoridad En este sermón Hablaré De cuatro Puntos Uno Que facilidad Usamos Esta palabra Amor Dos Imago Dei Una relación De amor Tres Podemos Decir Que amamos A Dios Con todo Nuestro Corazón Cuatro Intimidad Convierta A capacidad Y capacidad Convierta En Autoridad Primero Hablaremos De Que facilidad Usamos Esta palabra Amor Es fácil Hablar De esta palabra De cuatro Letras Amor Sin entrar Realmente En lo profundo Que es Lo describimos Como un sentimiento En nuestro estómago Las mariposas Que uno siente Cuando uno Piensa En alguien Ejemplo Me encanta El pastel De chocolate Yo amo El pastel De chocolate O Un helado O los Mets El trabajo Una persona Decimos tan fácilmente Amor Amo Porque habla De un sentimiento Que sentimos Sobre el sustantivo Persona Lugar O cosa Pero el amor Es más Que esto Cuando describimos El amor Debemos hablar De Dios Porque Dios Es el amor Es su atributo Primero de Juan 4 16 Dice Y nosotros Hemos llegado A conocer Y hemos creído El amor Que Dios Tiene para nosotros Dios es amor Y el Que permanece En el amor Permanece En Dios Y Dios Permanece En él Cualquier Plástica Sobre el amor Debe de comenzar Con Dios Es la definición De sí mismo Es como decir Que soy hispana Soy mujer Está aclarando Quien yo soy Cuando hablamos Del amor De amor Hablamos De la palabra Muy casualmente El amor Es mucho Más Profundo Mire Dios Era amor Antes De que hubiera Tiempo O espacio Antes que hubiera Cualquier cosa Que amar A quien Amaba Dios Antes Que fuera Tiempo O espacio Él mismo Sí Dios Padre Dios Hijo Y el Espíritu Santo Así que cuando hablamos De Dios No estamos Hablando De alguien Que alguna vez He estado Solo Génesis 1 1 dice Que en el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Y el 2 dice Que la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Cubrirán La agua Profundas Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre las Aguas Es el Espíritu Santo El versículo 26 Hagamos Al hombre Al hombre A nuestra Imagen Con quien Él estaba Hablando Juan 1 1 dice En el principio Era la palabra Jesús Y la palabra Estaba con Dios El Padre Y la palabra Era Dios Él existía En el principio Con Dios Dios creó Todo A través De Él Dios Nunca Ha estado Solo Nunca Ha estado Aislado Excepto Cuando murió En la cruz Y asumió El peso De todo El pecado Del mundo Entero Por su amor Por nosotros Pero hizo Esto Porque Es amor Y no puede Negar Su propia Naturaleza Él nos Rescató Romanos 5 8 dice Pero Dios Demuestra Su gran Amor Por nosotros Al enviar A Cristo A morir Por nosotros Cuando aún Éramos Pecadores Y desde Que hemos sido Hechos Rectos Justificados Ante los Ojos De Dios Por la Sangre De Cristo Fuimos Salvados A través De la Vida De su Propio Hijo Unigénico Así que Ahora podemos Regocijarnos Porque Nos llama Amigos Y esta Es Una Noticia Maravillosa La Doctrina De la Trinidad Es Un Dios Compuesto Por tres Personas Iguales Quien Es Uno En Esencia Pero Distinto En Personalidad El Padre No Es El Hijo El Hijo No Es El Espíritu Pero Los Tres Juntos Forman El Único Dios Que Conocemos Como La Trinidad Así que Dios Siempre Ha tenido Alguien Quien Amar Y fue El Mismo El Mismo Increíble ¿Verdad? En Él Hay Tres Personas Tres Que Pueden Amarse Perfectamente Y Vivir Para Darse Gloria A Los Unos A Otro En Perfecta Armonía Es Una Relación Perfecta De Amor Eso Es Amor Verdadero Y Esta Es El Verdadero Amor Que Tenemos En Él De Que Nada Pueda Separarnos Número Dos Es Imago De Una Relación De Amor Imago De Significa La Imagen De Dios En Latín Ahora Cuando Te Miras En Un Espejo Ves Tu Imagen Si Sonrías Tu Imagen Sonrías En Inmediato La Biblia Nos Dice Que Todas Las Personas Son Creadas Al Imagen De Dios Pero Que Significa Esto Por Un Lado Todos Vemos Muy Diferentes De Nosotros Entre Nosotros Hombre Mujer Piel Oscura Claro Color De Pelo Hay Muchas Maneras En Que Somos Iguales Y Reflejamos La Imagen De Dios Génesis 1 27 Dice Creo Pues Dios Al Hombre A Imagen Suya A Imagen De Dios Lo Creó Farón Y Hembra Los Creó Dios Puede Hablar Nosotros También Como Dios Podemos Crear Y Inventar Cosas Pero La Forma Más Importante De Reflejar La Imagen De Dios Es Que Podamos Amar Podamos Amar A Dios Y Podamos Amarnos Nos Unos A Nosotros Fuimos Creados Por Amor Juan 17 23 Dice Yo En Ellos Y Tú En Mí Para Que Seamos Perfeccionados En Unidad Para Que El Mundo Sepa Que Tú Me Enviaste Y Que Los Amaste Tal Como Me Has Amado A Mí Dios Es Un Dios De Relación Para Siempre Dios Ha Sido Un Amoroso Padre Hijo Disfrutando De Una Relación Junto Con El Espíritu Santo Nos Hizo Ser Como Él Nos Dio La Capacidad De Disfrutar Unos De Otros En La Amistad El Matrimonio La Familia Génesis 5 1 2 Dice Que Cuando Creó A Los Seres Humanos Los Hizo Ser Como Él Los Creó Hombres Y Mujeres Y Los Bendijo Fuiste Creado Para La Comunión Con Él Y Ese Es El Propósito Principal De Su Vida Y Esta Relación Debería Ser Real Y Muy Personal Para Ti Romanos 8 37 Dice Pero En Todas Estas Costas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Su Amor Es Constante Y Nunca Cambia Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Siempre Pero Si Tu Relación Amorosa Con Dios No Está Bien Nada En Tu Vida Estará Bien Te Explicar Mi Tercer Punto Es Podemos Decir Que Amamos A Dios Con Todo Vuestra Corazón Si Estuvieras De Pie Ante De Dios Responde Con Veracidad Porque Él Lo Él Lo Sabe Todo De Todo Modo Puede Decir Te Amo Con Todo Mi Corazón Toda Mi Alma Toda Mi Mente Y Todas Mis Fuerzas Que Nos Impide Amar A Dios Hay Dos Ejemplos Diferentes De Personas Aquí En El Estudio Y Uno De Tozer Y Voy A Explicar A Veces El Sufrimiento No Impide A Ver A Dios Como Un Padre Amoroso Pero Me Encanta La Historia De Esta Mujer Esta Mujer Había Determinado En Su Corazón A Pesar De Que Su Hija Tenía Cáncer Nunca Iba A Decir Señor Supongo Que No Me Amas Porque Estás Dejando Sufrir Mi Bebé No Ella Había Hecho Un Determinación Sin Importar Cual Fuera Su Circunstancia Que Nunca Miraré Su Situación Si no Recordar La Cruz Ella Se Aferró A Romanos 8 35 Que Significa Que A pesar De Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Cristo Jesús Que Nos Amó La Muerte Y La Resurrección De Jesús La Convencía Para Siempre De Que La Amaba Y La Sostendrá En Los Tiempos Más Difíciles Difíciles Inciertos De Su Vida Ella Puede Decir Con Confianza Te Amo Dios Y Estaba Convencida De Que Nada Puede Separarla Del Amor De Dios El Número 12 Pero Aquí Había Otro Hombre Había Un Hombre Cristiano Que Siempre Estuvo Tan Enojado Tan Enojado Parecía Tener Siempre Problemas En Su Vida Personal Con Su Familia En El Trabajo En La Iglesia Una Vez Durante Un Reunión En La Iglesia Se Había Enojado Tanto Que Salió De La Habitación Y Se Fue Poco Después El Pastó Se Reunió Con Él Y Le Pidió Que Describe Su Relación Con Dios Extraño Él Pensó ¿Qué Tuvo Que Ver Esto Con Nada El Pastor Preguntó ¿Puedes Decir Sinceramente Te Amo Dios Con Todo Mi Corazón El Señor Respondió Que No Describiría Su Relación Con Dios De Esa Manera No Le Obedezco Le Sirvo Lo Adoro Lo Temo Y Lo Respeto Pero No Puedo Decir Que Lo Amo Wow De Hecho Este Hombre Tuvo Un Padre Que Nunca Le Dijo Que Lo Amaba Cuando Era Niño Él Temía A Su Padre Pero Nunca Lo Amaba Así Que Este Hombre Cristiano Durante Años Asumió Erróneamente Que Dios Era El Mismo Tipo De Padre A Veces Comparamos A Dios Con Nuestra Experiencia Pasadas Haciéndole Pasar Por Ser Como Personas Que Nos Han Hecho Daño Haciéndole Pasar Por Algo Que No Es Necesitamos Pedirle Al Espíritu Santo Que Hable A Nuestro Corazón Que Nos Libre De Error Y Que Nos Ilumina Con La Verdad De Su Palabra Eso Como Dice La Palabra En Efesios 3 18 19 Seáis Capaces De Comprender Con Todos Los Santos Cuál Es La Anchura La Longitud La Altura Y La Profundidad Y La Y De Conocer El Amor De Cristo Que Sobrepasa El Conocimiento Para Que Seáis Llenos Hasta La Medida De Toda La Plenitud De Dios El Último Ejemplo Es Tozer Donde Él Explica Que Nos Falta Amor Y Pasión Por Nuestro Dios Debido A Distracción Decimos Que Amamos A Dios Pero Que Cierto Es Que Saludable Es Nuestra Pasión Para Dios Es Como Un Matrimonio ¿Verdad? Necesita La Pasión El Fuego Y Necesita Cultivarlo A Diario ¿Correcto? Bueno Dios Dios Llamó Dios Nos Llama Amarlo Aún Más Que A Nuestro Matrimonio En Delighting In God A.W. Tozer Habla De La Importancia De Tener Un Profundo Deseo De Conocer A Dios Como Él Desea Ser Conocido Necesitamos Desear Conocerlo Y Buscarlo Constantemente Y Consistentemente Sobre Una Base Personal Esto Demuestra Si realmente Los Amas ¿Quieres Pasar Tiempo Con Él Que Amas? Dios Es El Número Uno Incluso En la Iglesia Corporativamente Otras Cosas Quitan El Tiempo A Nuestro Intimidad Con Dios Y Nuestro Tiempo A Solas Con Él Podemos Tener Fácilmente Mucha Pasión Por La Obra De Dios Que Es Bueno Más Que Pero Más Que La Adoración Con Dios Y Necesitamos Tener Cuidado Al Respeto Cuando Puedes Decir Ay Cantan Demasiado Y No Pueden Cerrar Los Ojos Para Recordarnos Lo Que El Señor Ha Hecho Por Ti Estás Demasiado Ocupado Mirando A Tu Alrededor A Lo Que No Debe De Estar Mirando Cuidado Comprueba Tu Pasión Es Por Amor A Dios O Por Amor A La Obra Miramos A Nuestro Alrededor Las Nuevas Actividades Que Consumen Nuestra Vida No Es Solo El Mundo Secular Tenemos Que Mirar Hacia La Fuente De Nuestra Redención Manteniendo Nuestra Mente Fija En Él Que Nos Amó Y Dio Su Vida Por Nosotros Y Número Cuatro Intimidad Convierte A Capacidad Y La Capacidad Convierte A Autoridad El Plan Final De Dios Es Avanzar En Su Reino Y Depende De Su Relación Con Su Pueblo Si no Hay Relación Amoroso Y Íntima Con Dios Su Pueblo Le Faltaría Capacidad Y Autoridad Algunas Personas Preguntan ¿Puede Una Persona Tener Realmente Una Relación Real Íntima Y Práctica Con Dios Piensan Que Dios Está Tan Lejos Y Despreocupado Por Su Vida Diaria Pero Es Ese No Es El Dios Que Vemos En Las Escrituras Desde Génesis Hasta Revelación Vemos A Dios Relacionándose Con Las Personas Con Las Personas De Maneras Íntimas Y Reales Dios Siempre Tuvo Una Maravillosa Comunión Con Adán Y Eva Por El Jardín Con Ellos En El Fresco Del Día Y Cuando Pecaron Dios Lo Persiguió Para Restaurar La Relación Amorosa Él No Les Dio La Espalda Y Satisfizó Su Necesidad Práctica Y Real Y La Vida Vistiéndole Su Desnudez Si Dios Hace Esto Dios Es El Mismo Y Él No Cambia Cuando Jesús Alimentó A los Cinco Mil Estaba Satisfaciendo Su Necesidad Y Siendo Práctico Él Es Un Dios En Él Que Podemos Confiar No Hay Límite En Lo Que Puede Hacer En Nuestra Vida Pero Dios Pero Nosotros Como Personas Que Dudan Un Pueblo Como Un Poco De Intimidad Con El Todopoderoso Solo Asignamos A Dios Un Papel Limitado En Nuestra Vida Solo Lo Llamamos Cuando Necesitamos Ayuda Cuando Él Quiere Ser Todo Todo El Tiempo Cuando Mi Hija Olivia Tenía Tres Añitos Le Dimos Nuestro Perrito Shih Tzu A Mi Cuñada No Quería Pero Bueno Un Día El Perro Corría Detrás De Ella Y Ladraba Muy Fuertemente Pero Ladraba 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 Y Ella Estaba Gritando Gritando Papi 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 Y Gritando Corriendo Hacia Su Papá Y No Era Un Perro Enorme Pero Para Ella Era Grande Y Aterrador Su Papá Vino Al Rescate La Levantó Y Ella Agarrando Le Tan Fuerte Ahora El Perro Todavía Estaba Ladrando Bien Fuerte Pero Miró Pero Ella Miró A su Papá Luego Miró Al Perrito Miró A su Papá Miró Al Perro Y Al Final Miró Al Perro Y Le Dice Ne 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 Porque Y Le Sacó La Lengua Verás Todo Había Cambiado En Ese Instante El Circunstancia No Cambió El Perro Todavía Estaba Ahí Todavía Estaba Ladrando Fuerte Hacia Ella Mostrando Su Autoridad Pero Algo Había Cambiado En Ella Lo Que Había Cambiado En Ella Era La Presencia De Su Papá El Hecho De Que Ahora Formara Parte De La Ecuación Le Dio Una Confianza Que No Tenía La Relación Amorosa Personal De Su Papá Con Su Hija Le Dio Una Sensación De Victoria Que No Poseía Sola Incluso Tuvo La Voluntad De Enfrentarse A Su Enemigo Con Autoridad Cuanto Más Intimidad Tengas Con Dios Tu Amoroso Padre Celestial Mayor Será Tu Capacidad De No Temer Nada De Lo Que Se Presente Porque Nada Puede Separarnos Del Amor De Dios Ni La Muerte Ni La Vida Ni Los Ángeles Ni Los Demonios Ni Nuestros Temores Por Hoy Ni Nuestras Preocupaciones Por El Mañana Ni Siquiera Los Poderes Del Infierno Puedes Separarnos De Él Y Cuanto Mayor Sea La Capacidad Que Tenemos En Él Cuanto Mayor Sea Tu Autoridad Para Poner De Pie Y Reclamar 1 Juan 4 4 Hemos Ganado La Victoria Porque Mayor Es El Que Está En Vuestros Que El Que Está En El Mundo Intimidad Limita Limitada Con Dios Capacidad Limitada Y Autoridad Limitada Digamos Que Tienes Muchas Cosas Que Necesitas Conectadas En Tu Casa Pero Solo Tienes Dos Enchufles ¿Qué Haces? Tienes Una Regleta Eléctrica La Regleta Eléctrica Necesita La Intimidad De Dos Enchufles De Corriente Para Obtener El Poder ¿Verdad? Así Que Se Conecta La Fuente Que Está En La Pared ¿Sabes? Lo Que Hizo Esto Amplió La Capacidad Porque Ahora Puedes Conectar Más Cosas Ahí Puedes Hacer Más Y Cuando La Capacidad Se Amplia Debido A La Intimidad De Estar Conectada A La Fuente De Alimentación Ahora Tienes Poder Para Hacer Muchas Más Cuando Estamos Conectada A La Fuente De Energía Podemos Hacer Más Con Confianza Y Audacia Estamos Seguros De Quienes Somos En Cristo Porque Dios Está Por Nosotros No Contra Nosotros Pero Para Que Propósito Este Es El Propósito De La Intimidad Que Dios Quiere Con Su Pueblo Él Persigue Una Relación Amorosa Con Nosotros Diario Con Un Propósito Para Expandir Su Reino Queremos Mejorar Nuestras Vidas Espiritualmente Pero Dios Quiere Que Entendamos Que No Es Solo Para Nosotros Mismo Si Parte Es Sentirse Más Cerca Del Señor Eso Es Muy Importante Sentir Su Bondad Amoroso Y Tiernas Misericordias Por Nosotros Pero Eso No Es Todo Necesitamos Expandir Este Amor Hacia Fuera Estás Hablando Con Los Cristianos Él Nos Exhorta A Amar Dentro De La Familia De Dios Y Amar A Los Perdidos Escucha Si El Diablo Puede Hacerte Egoísta Y Odioso Y Malo Y Emplacable Entonces Él Sabe Que Dios Estará Lejos De Ti Porque Él Sabe Que Habrá Falta De Intimidad Dentro Tú Y Dios Deberemos Ser Conscientes De Los Planes Del Enemigo Confundimos El Amor Y Lo Que Nosotros Nos Gustamos El Amor Bíblico De Agape Es Un Decisión Independientemente De Una Emoción Puede Que No Gusten Alguien Pero Está Llamado A Amar Como Cristo Amor Estimados Hermanos Y Hermanas Todo Se Trata De Amor Lo Que Debería De Ser Alabado En Nuestra Iglesia No Debería Ser El Canto La Predicación El Predicador El Servicio Los Dones La Adoración Los Pastores De Adoración Todas Estas Cosas Son Buenas Pero Lo Debería Sobrepasar Todo Lo Demás Es Mira Como Se Am Dios Busca Una Relación Amorosa Con Nosotros Eso Es Todo Lo Que Necesitan Para La Victoria La Autoridad Para Caminar Por Este Camino De Fe Estaré Seguros Que Ningún Poder En El Cielo A Arriba O En La Tierra Abajo Ni Hecho Nada En Toda La Creación Podría Separarnos Del Amor De Dios Que Se Revela En Cristo Jesús Nuestro Señor Y Si Tenemos Esta Verdadera Intimidad El Diario Con Él Tendremos Todo Lo Que Necesitamos Cuando Busquemos Su Rostro Nos Sorprenderá Por Lo Que Él Puede Hacer Que Señor Le Bendiga Y Vamos A Doblar Vuestro Rostro Padre Santo Te Damos Gracias Te Damos Gracias Por Dándonos Entender Tu Gran Amor Gracias Mi Dios Por Explicar Que El Amor Tuyo Es Tan Grande Fue Del Principio Y Nunca Cambia Mi Dios Pedimos Que Tú Siempre Estar Con Nosotros Que Tú Nunca Nos Deja Que Tú Sigue Revelándonos Hablándonos Hablándonos Sobre Tu Palabra Te Amo Señor Te Amo Con Todas Nuestras Corazones Señor Mi Dios En El Nombre De Dios Amén Amo Amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuvieras Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama Aleluya No hay nadie como tú No hay nadie Bajar Me ama Tú Az